El cielo llegó al área Muy bien, nunca vemos esto Hola presidencita, no hay a donde correr Idiotas, no saben que lo que están a venir Lo que sea que venga No sobrevivirás para verlo Un científico ¿Ah si? ¿Con muchos huevos? Soy el último que verás ¿Que es eso? No sé ¡Date el plasma, carajo! ¡Eh! ¡Déjalo! Esto es entre tú y yo ¿Que te caer? No sé, no sé, no sé, no sé ¡Puera atrás! ¡Deja mi escándalos! ¡Puera atrás! ¡Puera atrás! ¡iz o区 de bañales! 뜻itos y yo ¡Ei, por el H圖 recorda que nos traza esta waste- Por así va sobre��os, ¿te chico? Algo que vuelva digo chito ¿eh? ¡Toma esta worst- ¡Aaah! ¡Ya viste! ¡Extendemos la mano! ¡Aaah! ¡No espera! Esto se termina ahora. ¡Tienes que estar cociéndome! ¡No puedes ahora! ¡Quítame, puta madre! ¿Eres tú? ¡Eres mío! ¡Te tengo! ¡Ora sufre! ¡Maldito hijo! ¡De tu alma! ¡Quítate a la mierda! ¡Bueno! ¡Eres inteligente! ¿Pero qué? ¿Eres de calvo? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dios! ¿Pero qué? ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Aah! ¡No pas a un perrito! ¡No! 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 ¡Tienes que se muea! ¡Citame de la debida! ¡Que se muea! ¡Que se mueve la boca! ¡Eres muy bien! El underway definitivo de que agarra! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Te crees muy baroncito, cabrón! ¡Pero yo siempre eres un hijo! ¡Así! ¡Me enfrenta para acá! ¡Ah, mierda mierda! ¡Toma! ¡Esto! ¡Aaah! ¡Boma! ¡Muere! ¡Muere! ¡Joy! ¡Ya! ¡Yo soy bien verga! ¡Y tú eres ZZZ! ¡Aaah! 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 ¿Crees que es suficiente? ¡Aaah! ¡Mueré! ¡Aaaah! ¡Joy! ¡Que te da la verga! ¡Aaah! ¡Okey! Creo que... Creo que ya murió. ¿Qué? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Que es tu mas Sobicero! No te veas. No te veas. ¿Por qué mierda? ¿Por qué mierda? ¡Mierda! Ya estoy! Muérense a todos a la verga. Voy por él. Maldito Jiman. Gracias por ver el video.